La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del Cielo me lo quita Y mi gusto es El amarte jovencito Topen eso, topen eso que al cabo mi gusto es Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del Cielo me lo quita Y mi gusto es El amarte jovencito Topen eso, topen eso que al cabo mi gusto es Pero chiquitita yo te haré seguir los pasos a donde estés Pero jovencita yo te haré seguir amando y mi gusto es El amarte jovencito Topen eso, topen eso que al cabo mi gusto es Pero chiquitita yo te haré seguir amando y mi gusto es Yo te haré seguir los pasos a donde estés Pero mamacita yo te haré seguir amando y mi gusto es El amarte jovencito El amarte jovencito Topen eso, topen eso que al cabo mi gusto es Manuel Barraza Padilla Vivió en las vidas marías 15 años en la prisión Eso es un cuarto de vida En aquel mar tan inmenso Las horas parecen día Cayo en el 63 y salió en 78 Sando débil del cerebro La cárcel te vuelve loco Que hace hacer de todo nada Y pensar de todo un poco La discordia dio comienzo por una linda muchacha La que ya no se robó Y era hermana de Barraza Y era hermana de Barraza Pero aquel que es delicado Siempre pelea por su raza Ya se la había sentenciado Y ya no lo quiso creer Una tarde muy lluviosa La muerte le dio Manuel Le tiró con dos pistolas Con pasión no tuvo de él Algún tiempo anduvo huyendo Como cualquier fugitivo Pero un día se descuidó Y lo agarraron dormido Nunca pasó por su mente Que el oriente era un amigo Toda clase de delito A Barraza le achacaron Forzado a robar ganado Mi mato se ha comprobado Los jueces de Sinaloa Treinta años le sentenciaron Para las Islas María Volver jamás nunca pienso Primero me matarán Que otra vez me lleven preso Ya no soy aquel muchacho Ya me estoy sintiendo viejo Ya con esta y me despido Le digo a sus enemigos Dejen en paz a Manuel Que tiene buenos amigos En primer lugar Los Sánchez De valor reconocido Carlos y Amador García Del Esquinal Sinaloa Como todos los valientes también Cuentan con su historia Ellos nomás se defienden Aprecian mucho su vida Les achacan varios daños Pero todo es pura envidia Sus tallos le tienen miedo A estos muchachos sinceros Quieren quitarlos de en medio Contratando pistoleros Amador trae una escuadra Duérmano Carlos también Calibre cuarenta y cinco Los traidores Los traidores Miren muy bien Desde China les mandaron Cuatro armas originales Famosos cuernos de chivo Que tiemblan los criminales Cuando quieran liquidarnos Les dicen Les dicen A los traidores Contraten gente efectiva Que sean buenos tiradores Ya casi está amaneciendo Ya se mira el nuevo día Se despiden ya de todos Carlos llamador García Conocí Questa es un poema Ya casi está amaneciendo Si te has amaneciendo Y ya casi está amaneciendo Ya casi está amaneciendo Estamos aquí Te voy a cantar mi amor, lo que de veras yo siento Quiero decírtelo pronto, porque está ya mi pecho Decítelo en el oído, y así quedar satisfecho Tú sabes que yo te quiero, y sabes que yo te adoro Pero tú no me haces caso, que por ti lágrimas lloro Y eso me pone muy triste, porque tú eres mi tesoro Ven, dame un abrazo, que no nos vea tu mamá Ven, dame un besito, de tus labios de coral Y que nos vea la gente, y así tengan de qué hablar Tu alma la llevo con mi alma, tu corazón junto al mí Y yo quisiera estar en tus brazos, y así tenerte conmigo Mirar al atardecer, tu pecho juntito al mí Cuando nos casemos, nos iremos a pasear A lejanas tierras, llenos de felicidad En uno de siete velas, por el medio de la mar Llegaba Peña Sorriente A donde había fandango Decía no soy muy valiente, ni me lo ando recargando Sé que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscarlo Aquí en mi pueblo hay sus ranchos, donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos, permíteme presentarme Soy Lucio Peña, muchachos, y no he sabido rajarme Me gustan las coleaderas Las carreras de caballo Me gusta usar chaparreras, y darle rienda a mi vallo Si necesitas una ranchera, por Dios santo que no fallo Tengo fama de bandido, pero jamás he robado Dicen que soy asesino, porque a varios he matado He rifado mi destino, gracias a Dios he ganado Así han pasado los años, y el tiempo no guarda nada Aquellos campos extraños, volví a mi vida cambiada No me achacaron más muertes, porque soy de la acordada Solo guardo de mi vallo Una montura plateada Conmigo siempre ha llevado Una 38 escuadra Deseo montar a caballo Como antes yo me paseaba Pertenezco al mundo donde vives Lo sé y eso me causa gran tristeza Tú vives incrustada en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte a la feria Ahí podrás comprar hasta milagros Tú miras el amor según su monto Le niegas el amor a las pasiones Prendida en la esperanza Prendida en la esperanza estoy viviendo Tú sigues destrozando corazones El sol y la esperanza son eternos El odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores Tú puedes presumir de mil amores Yo puedo presumir que fue el primero Prendida en la esperanza Prendida en la esperanza Prendida en la esperanza estoy viviendo Tú sigues destrozando corazones Prendida en la esperanza Prendida en la esperanza Que bonito se llama una flor Azucena se llama mi amor Yo comparo la flor con mi amada Porque el nombre en verdad le hace honor Un rosal me aconseja y me dice Azucena te quiere y te adoro Azucena te quiere y te adoro No la dejes tan triste y marchita No la dejes tan triste y tan sola Yo no tengo jardines ni casa Yo no tengo jardines ni casa Si tuviera nomás sembraría Una flor que se llama azucena Azucena tendrás que ser mía Azucena tendrás que ser mía No me digas que no por favor No me digas que no por favor Tú seras quien me cambie el destino Para siempre entregarte mi amor No me digas que no por favor No me digas que no por favor No me digas que no por favor Conmigo te dan tres vueltas Y te enredas más y más Las veces que me abandones Las veces que me abandones Esas mismas volverás Podrás darle vuelta al mundo Y brindar lo que hay en ti Y brindar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes Me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Aunque se seque la mota Tú eres mía hasta que te mueras Música Música Pensaste cambiar de vida Y gozar de un nuevo amor Música Y mirando más que suerte Otra vez te tengo yo Música Somos dos ramas iguales Música De la misma enredadera Música Música Aunque se seque la mota Música Tú eres mía hasta que te mueras Música 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 El día tres de noviembre Que día tan señalado Mataron tres de guerrero Los rinches del otro lado Música Música Salieron desde guerrero Con tequila y amizados El rumbo que ellos llevaban Era San Diego Mentado Música Al llegar al río grande Se pusieron a pensar Se pusieron a pensar Es bueno llevar a Leandro Porque somos dos nomás Música Música Le chane le invite a Leandro Leandro les dice que no Miren que yo estoy enfermo Y así no quisiera ir yo Música Música Después de tanto rogarles Leandro los acompañó Y en la loma de Miranda Fue el primero que murió Música Música Le tiraron tres descargas Lo deben de haber sabido Cayó Jerónimo Muerto Silvano Malherido Música Le preguntaron su nombre También por su dirección Me llamo Silvano Gracias Soy de China Nuevo León Música Silvano con tres balazos Todavía seguí hablando Mátenme rinches cobardes Ya no me estén preguntando Música Música El capitán de los rinches A Silvano se acercó Y en unos cuantos segundos Silvano Gracia murió Música El día tres de noviembre El día tres de noviembre Que día tan señalado Mataron tres de guerreros Los rinches del otro lado Música Ya con esta y me despido En mi caballo lucero Mataron tres gallos finos Del pueblito de guerreros Del pueblito de guerreros Música Música En las redes del gobierno Enredado un tiburón Del pacífico y sus playas De estos mares De estos mares Era el rey Y en las perlas zapatillas Echaba el guante Echaba el guante la ley Música Llegó a ser el número uno Del cartel del Medellín Hoy se encuentra Tras las rejas A pesar de su poder Le fallaron Las influencias Destronado Se hay al rey Música Cinco millones De dolar Le ofrecí a sus captores Porque lo dejaran libre Como en otras ocasiones Más no le dieron Quebrada Por órdenes superiores Música En la unión americana Su nombre conoce el bien Poderoso y millonario De los narcos De los narcos El mayor Y más de cincuenta ranchos Tenían toda la nación Música Tu caída estoy seguro No la ordeno es brillosa Un valente verdadero Que en la historia Va a quedar Cuanto títeres Matrero Sin cabeza Va a quedar Música Ahora si leyes Los amarachas Que tengan Los compradores En las rejas mexicanas Tenemos los vendedores Si no hay que coger la harina Se acaban los proveedores Música 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 Música